Estimados vecinos y vecinas, como ilustre Municipalidad de Cerrillos, tenemos el agrado de invitarlos a usted y a toda la comunidad a nuestro gran desfile de fiestas patrias de Cerrillos 2017. Con la participación especial de los halcones de la FACH y el cuadro canino de carabineros de Chile, que junto a nuestros estudiantes y organizaciones sociales y deportivas, daremos la bienvenida a nuestra gran celebración del mes de la patria. Ven a vivir las fiestas patrias en Cerrillos, este sábado 9 de septiembre, desde las 11 horas en la explanada del Parque Bicentenario. Vive las fiestas patrias, invita ilustre Municipalidad de Cerrillos. Gracias por ver el video.